Se abre Jara, el pase al medio es para Ausky, más bien regala, ¡ay! el pique le queda mal, y viene Jara, se viene Franco, la tiene Jara, 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 ¡goooool! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Por arriba, le queda el partido, mete el centro González, levantando la pelota. Como que hubo un golpe de Alcoba, es terrible. ¿De Alcoba? Sí señor, roja directa. Roja directa, y es penal entonces, penal, sí, penal. Penal señores, para Estudiantes, la falta de Alcoba, roja directa para el defensor, y va por el segundo, Carrillo para pegarle, Carrillo. ¡Gol!